A continuación, invitamos a la doctora Carolina Olano para hablar sobre enfermedad celíaca, estado de lácteo. La doctora Carolina es doctora en Medicina en la Universidad de la República del Uruguay, especialista en Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, máster en Educación de la Universidad ORD, profesora de Gastroenterología Clínica de la Universidad de la República del Uruguay, docente del programa TRAIN de TRAINS y miembro del Comité de Guías de Enfermedad Celíaca, en la República del Uruguay. Doctora Carolina, bienvenida a la ciudad de Pereira. ¿Y es donde lo...? ¿Para aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Para aquí lo tengo que...? Sí, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estaban dándome algunas indicaciones, así que disculpe. Muchas gracias y quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí. Obviamente a todos los organizadores, pero en especial a Fabián Juliago y a Viviana Parra por esta invitación y a todo el grupo de Pereira que nos han recibido con tanta amabilidad y tanta hospitalidad. Bueno, lo que me han pedido que hable sobre enfermedad celíaca y después de la hermosa conferencia del doctor García del Risco, me es más fácil porque ya hay un montón de cosas que el doctor ya habló sobre la diarrea que ahora vamos a mencionar, pero que no es la única forma de presentación de la enfermedad celíaca y creo que lo que más me importa hoy es mostrar la otra forma de presentación que es la más frecuente en este momento, pero tal vez la que nos cuesta más pensar. Desde hace más de 100.000 años que el Homo Sapiens está en el planeta y después de la última glaciación, hacia aproximadamente 10.000 años, se produjeron un montón de lluvias que crearon la afluencia de ríos y crearon las condiciones para que apareciera en el mundo la agricultura. Es así que la agricultura aparece en este lugar, que es lo que se llama la media luna fértil y que ocupa, como ustedes ven, lo que hoy es Egipto, Siria, Asia, el norte de Irak y esta media luna es donde aparecieron los primeros cereales como el trigo, el triticum y el ordeum, que es el centeno. Y obviamente que esos cereales que nacieron así no son los que en este momento estamos consumiendo, ya que hubo una gran cantidad de alteraciones genéticas que fueron dando cambios en esos cereales y los que consumimos hoy, por cierto, no son los que nacieron en ese momento. El gluten es una red tridimensional que se forma cuando se mezcla alguno de estos cereales que nombramos como el trigo, la cebada y el centeno con agua. Las proteínas que conforman el gluten son de dos tipos, las prolaminas y las glutaninas. Y las prolaminas son diferentes o tienen diferentes nombres dependiendo del cereal al que pertenecen. La gliadina es la del trigo, pero la ordeína es la del centeno y la cecalina es la de la cebada. Y entonces este gluten, que tanto lo mencionamos, pero a veces no sabemos realmente de qué se trata, es lo que produce algunas enfermedades que hoy se denominan como las condiciones relacionadas al gluten. Y veremos que este es un término paraguas que lo que va a hacer es agrupar tres tipos de enfermedades. Unas que son mediadas por autoanticuerpos, dentro de las que se encuentra la enfermedad celíaca, lactaxia por gluten y la dermatitis herpetiforme. Otras son las mediadas por anticuerpos de inmunoglobulina E, por ejemplo, como las alergias, fundamentalmente la alergia al trigo. Y finalmente las mediadas por la inmunidad innata, donde se encuentra la más reciente de estas enfermedades, que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a hablar o repasar cuál es la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca, cuál es el diagnóstico actual o cuáles son las formas de diagnosticarlo y qué otras posibilidades tenemos y cuál es el tratamiento, más allá de la dieta libre de gluten, si tenemos algo nuevo para poder decir hoy. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se produce en individuos que tienen una predisposición genética a padecerla, que se caracteriza por una lesión del intestino delgado, que es característica pero no patognomónica. Esto quiere decir que hay otras enfermedades que pueden tener alteraciones similares, así que hay que tener en cuenta mucho los diagnósticos diferenciales y que es desencadenada, como decíamos, por la ingesta de gluten. Ese algún tiempo se habló de que realmente estábamos frente a una verdadera epidemia de la enfermedad celíaca y esto se planteó si realmente era así o es que lo estamos diagnosticando más. Y bueno, lo que se vio y lo que realmente se encontró es que es un poco las dos cosas. Hay un aumento de las enfermedades autoinmunes en general, eso lo sabemos todos, probablemente relacionado a alteraciones del ambiente y dentro de ellas hay un aumento real de la enfermedad celíaca, pero también los médicos estamos más alertas al diagnóstico en diferentes etapas de la vida. Recuerden que hasta hace poco la enfermedad celíaca era una enfermedad que solamente se consideraba en niños, pero ahora la consideramos a cualquier edad, incluso en ancianos. Tenemos mayores o mejores test serológicos con mayor sensibilidad y especificidad y también hay un mayor consumo de gluten a nivel mundial en lugares, por ejemplo, como en el África, donde antes no se consumía gluten. En la ayuda humanitaria se ha cambiado la dieta porque en la ayuda humanitaria lo que más se les proporciona son alimentos no perecederos, donde están muchos son los fideos, las galletas, así que esas poblaciones también han cambiado la forma en la que se alimentan y por lo tanto también ha aumentado la enfermedad celíaca en esas partes del mundo. Y también, como decíamos, hay variantes en el grano de trigo, ya que el trigo que hablábamos al inicio ha sido cambiado con mejoramientos genéticos y ese gluten tiene una mayor carga genética, por lo tanto tiene mayor implicancia en la enfermedad. Del punto de vista fisiopatológico, lo que sabemos es que el gluten se digiere o se fragmenta en pequeños péptidos a nivel de la luz intestinal y estos péptidos del gluten van a provocar una reacción, una sobreexpresión de la interleuquina 15 a nivel del epitelio, lo que va a provocar un aumento de los linfocitas intrapiteliales a ese nivel que directamente provocan lesión del epitelio. Pero además de eso afectan la mitocondria del epitelio y eso va a provocar un aumento de la permeabilidad, se van a romper o se van a alterar las uniones intercelulares y eso va a permitir que estos péptidos pasen a través del epitelio y por lo tanto en ese nivel van a ser diaminados por la transglutaminasa celular, la transglutaminasa tisular, disculpas, y esa unión entre los péptidos y la transglutaminasa se van a unir a las moléculas del HLA, de las moléculas presentadoras de antígenos que va a provocar la estimulación de los linfocitos B y esto va también a provocar un proceso inflamatorio que va a afectar también la mucosa intestinal. Pero ahora, aparte de esto que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo y que entonces teníamos claro cuál era la fisiopatología, se han sumado a eso algunas novedades. Por ejemplo, que la predisposición genética que nosotros siempre decimos que si no tiene esa predisposición genética del HLA de Q2 o de Q8, que es el clásico, prácticamente no existía la enfermedad celíaca. La novedad es que se han descubierto unas también predisposición genética HLA y no HLA que podrían explicar por qué algunos celíacos son celíacos pero no tienen el clásico HLA de Q2 o de Q8. Si bien todavía, aparentemente, el porcentaje de estos celíacos es pequeño, pero tenemos que pensar que pueden haber otras vías genéticas que lo puedan determinar. Por otro lado, factores dietéticos, se hicieron muchos trabajos para saber si había algún determinante en los niños que podrían proteger la aparición de enfermedad celíaca y entonces en hijos de madres celíacas se vio si realmente el amamantamiento o el no consumo de gluten durante el embarazo los podía proteger y eso se vio que no es así. Pero sí se vio que el consumo de gluten entre el año y los cinco años, un aumento de gluten importante a esa edad, sí puede determinar en algunos niños de riesgo la aparición de enfermedad celíaca más tempranamente. Por último, se ha visto que algunas proteínas que se relacionan más a la sensibilidad de gluten no celíacos, que son las ATI, que son los inhibidoras de la milasa y tripsina, estas proteínas también pueden estar haciendo sinergia en algunos celíacos para aumentar más el daño celular. Algunas infecciones enterovirales se han encontrado que promueven o coadyuvan la presentación de la enfermedad a determinadas edades, así que también se está investigando sobre poder utilizarlas para promover o para disminuir la chance de enfermedad celíaca y la microbiota intestinal que ha cobrado enorme importancia en muchas enfermedades también en la enfermedad celíaca porque sabemos que hay algunas bacterias que van a promover la inflamación en estos pacientes y otros que la van a detener la inflamación. Así que sobre esto el grupo de Elena Verdú en Canadá está trabajando mucho y tienen muy buenos resultados sobre algunos grupos bacterianos que promueven o detienen la enfermedad celíaca. La microbiota en ese caso lo que podría realizar es la fragmentación, actuar sobre la fragmentación del gluten y entonces formar distintos péptidos también puede afectar la permeabilidad intestinal, aumentarlo o detenerla y también va a promover un mayor proceso inflamatorio a nivel intestinal o también disminuirlo dependiendo del grupo de bacterias que se esté investigando. Del punto de vista clínico la enfermedad celíaca tiene una presentación que puede ser muy variopinta, se puede ver de distintas maneras y que puede ir desde no tener ningún síntoma hasta tener múltiples síntomas tanto digestivos como extra digestivos. Sabemos que se presenta más en mujeres como todas las enfermedades autoinmunes con una relación de 2 a 3 a 1 y que puede presentarse a cualquier edad y esto es bien importante porque muchas veces cuando es un paciente mayor descartamos de plano la enfermedad y en realidad nosotros estamos diagnosticando celíacos aún a los 80 años por lo tanto no descartemos celíacos por la edad. En los mayores de 65 años, ahí donde incluso vemos que son más hombres que se presentan más con anemia y con algunos déficits de micronutrientes. La enfermedad se puede presentar de una manera clásica como mencionaba hoy el doctor García del Risco, con diarrea, mala absorción, esa diarrea que él mostró, una diarrea con grasa o de una manera no clásica, forma de constipación, diarrea, osteoporosis que ahora vamos a repasar uno por uno o un 21% se puede presentar sin síntomas y ahí vamos a ver en cuáles son los pacientes en los que podemos diagnosticar la enfermedad aún cuando no tienen síntomas. En el año 2013 se cambió el iceberg que se usaba antes, el iceberg clásico de la enfermedad celíaca que es el que está sobre la derecha por la pirámide actualizada que es la que muestra cómo es que tenemos que buscar la enfermedad de una forma clásica con la diarrea malabsortiva, una forma no clásica a veces hasta con un solo síntoma o una forma potencial que ahora vamos a mencionar de qué se trata y que cualquiera de estas formas se le llama enfermedad celíaca y merece que el paciente esté en un tratamiento con una dieta libre de gluten. La forma clásica la diarrea malabsortiva con adelgazamiento, desnutrición, esta es una de las fotos de los libros clásicos tal vez no en la que no los que están acá que son muy jóvenes pero los que somos más veteranos estudiábamos y veíamos la enfermedad celíaca en los niños desnutridos con el signo del calzón que se llamaba que es donde ven en los glúteos esos esos arruguitas por la desnutrición tan severa y la distensión abdominal. Estas formas ya no las estamos viendo ni siquiera en niños y pasamos a ver a las formas no clásicas. Las formas no clásicas se pueden presentar con por ejemplo una forma más en los huesos con osteopenia, osteoporosis que puede llegar hasta 70% de los pacientes celíacos y tienen un mayor riesgo de fracturas porque esta enfermedad es multisistémica y no solamente está en el intestino delgado. Estos pacientes tienen el mismo proceso inflamatorio a nivel del hueso y por lo tanto más allá de la deficiencia de calcio o de vitamina D que también pueden tener el proceso inflamatorio los aumenta su riesgo de fracturas. El aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas también se puede ver hasta en la mitad de los pacientes celíacos por lo tanto en pacientes con una alteración del hepatograma con un aumento de las transaminasas si no encontramos otra causa hay que buscar la enfermedad celíaca siempre. La fatiga crónica 3% de los pacientes con fatiga crónica son celíacos así que allí también hay que buscarlos y la dermatitis herpetiforme como mencionaban hoy también puede ser causa. La dermatitis herpetiforme son lesiones que son lesiones como si fueran ampollas a nivel de las zonas extensoras de los miembros inferiores o superiores en codos y en rodillas pero también en los glúteos que es muy pruriginosa y una vez que se rompe la ampollita quedan costras y eso es muy característico y en esos pacientes siempre hay que pedirle al dermatólogo que biopsie para saber si realmente se trata de una dermatitis herpetiforme que nos lleva al diagnóstico de enfermedad celíaca pero lo más importante y creo que lo que hoy me gustaría que todos recordemos es que la forma de presentación en este momento más importante de la enfermedad celíaca a cualquier edad es la anemia y fundamentalmente la anemia ferropénica o sea que en todo paciente con anemia y en especial la ferropénica no debemos dejar de diagnosticar o buscar la enfermedad celíaca también otras anemias como la de déficit de ácido fólico vitamina b12 esto depende más de la extensión de la enfermedad hacia los sectores más distales del intestino delgado pero si existen y detenerlas hay que hay que buscarla también existe una anemia inflamatoria que es una anemia que reúne las dos digamos es una normocítica y normocrómica pero que está vinculado también al proceso inflamatorio del celíaco es importante saber de que en los pacientes celíacos se puede observar una hipoesplenia una disminución del tamaño del vaso y un hipoesplenismo una disminución de la función y es algo interesante que la enfermedad celíaca es la primera causa de asplenia no quirúrgica esto quiere decir en pacientes donde se hace una ecografía y se encuentra que no tiene vaso o tiene un vaso diminuto y que no fue operado y esa desaparición del vaso la principal causa es que el paciente sea un celíaco así que es una forma también de tenerlo presente para el diagnóstico alteraciones bucales del tipo de las aftas bucales las que ilitis angularis o incluso las alteraciones del esmalte dental pueden rellevar al diagnóstico en la enfermedad celíaca y hoy estamos recibiendo pacientes que son enviados por los odontólogos cosa que mucho nos gusta porque no perdemos a esos pacientes en el diagnóstico y son son realmente derivados por otras personas otras profesionales de la salud diferente de los médicos también se pueden presentar en formas con alteraciones neurológicas como cefaleas parestesias ansiedad depresión que muchas veces están vinculados y a veces tienen que ver con las déficits nutricionales pero hay algo bien interesante que es una asociación entre epilepsia calcificaciones occipitales y enfermedad celíaca que es una tríada que si bien no es muy frecuente y que puede tener otras etiologías en un porcentaje de pacientes puede deberse también a enfermedad celíaca por lo tanto hay que estar atento a conocer todas estas formas de presentación y también transmitírsela a nuestros colegas neurólogos para que piensen en la enfermedad porque la dieta libre de gluten puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes existen también alteraciones reproductivas tenemos que recordar que la menarca tardía esto quiere decir una menarca más allá de los 15 años nos puede poner en la pista de la enfermedad celíaca de igual manera que una menopausia precoz una menopausia precoz antes de los 40 48 años 50 años dependiendo de la edad promedio en cada país pero habitualmente esas edades hace que tengamos que sospecharla y también cuando la mujer tiene alteraciones reproductivas como abortos a repetición o infertilidad pero no sólo la vemos en las mujeres en el hombre pueden existir cambios en el número y en la motilidad de los espermatozoides así que también tenemos que a nuestros colegas ginecólogos o expertos en reproducción decirles que tenemos que estar atentos a la enfermedad celíaca el peso es algo que siempre se pensó que no pueden haber celíacos que sean que tengan sobrepeso y nada mejor que el maestro botero con esa imagen maravillosa para mostrar que el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico si tienen cierto grado de desnutrición pero vean qué interesante que 21% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen sobrepeso y 6% tienen obesidad incluso en las en algunas series donde se han investigado los pacientes que van a ir a un balón intragástrico o a una cirugía bariátrica se han encontrado celíacos porque no tiene nada que ver con el peso sino que no podemos descartar ningún paciente porque tenga sobrepeso u obesidad y cuando tenemos que pensar en aquellos pacientes que no tienen síntomas como los voy a diagnosticar y los voy a diagnosticar en aquellos grupos que se llaman grupos de riesgo grupos de riesgo que encontramos fundamentalmente en los familiares de primer grado 12 a 15 por ciento de un familiar de primer grado de un celíaco va a ser celíaco así que una vez que diagnosticamos a un paciente que estudiará toda la familia así que siempre es importante preguntar si tiene hermanos si tiene hijos y estudiar a los padres si es que los tiene digamos que no han fallecido si están vivos hay que estudiar a todos los familiares de primer grado y también a todos los pacientes que tengan otra enfermedad autoinmune y las más importantes son la tiroiditis de Hashimoto pero también la diabetes tipo 1 la deficiencia de iga y otras tantas como la enfermedad de addison siogren la con la gitis esclerosante primaria o la hepatitis autoinmune así que en todas las enfermedades autoinmunes ustedes saben que existe la asociación con otras por lo tanto la enfermedad celíaca debe ser estudiada la enfermedad celíaca potencial serían pacientes como que potencialmente van a ser celíacos en algún momento con marcadores serológicos y genéticos presentes alteraciones histológicas mínimas a veces con un aumento de los linfocitos intrapiteliales y que pueden o no tener síntomas en ellos queda la duda si hay que realizar realmente una dieta libre de gluten el diagnóstico se realiza fundamentalmente por la serología pero también la endoscopía es la que nos sirve para tomar biopsias y buscar las alteraciones histológicas y obviamente que va a ser también con la buena evolución de la dieta libre de gluten así que todos estos son elementos que nos llevan al diagnóstico los marcadores endoscópicos como son la disminución de los pliegues a nivel de la segunda porción de duodeno pero fundamentalmente el patrón mosaico los pliegues en peine la visualización del patrón vascular nos hacen sospechar esta enfermedad y son los marcadores serológicos los que tienen o los que hacemos primero porque son los que son más fáciles de hacer con una altísima sensibilidad y especificidad de estos anticuerpos que son el antitrasglutaminasa de tipo igea y el anti endomicio de tipo igea pero que a los que como vemos como son de tipo igea y se asocia a deficiencia de igea a los pacientes celíacos hay que hacer una dosificación de la igea para para ver si realmente no es un falso negativo existen otros otros marcadores como los péptidos diaminados de gliadina que muchas veces se pueden usar cuando son de tipo igea en estos pacientes cuando tienen deficiencia de igea y finalmente el tratamiento por ahora sigue siendo la dieta libre de gluten de por vida y estricta esto quiere decir con menos de 20 partes por millón de gluten en la alimentación del celíaco es difícil muchas veces de cumplir esta dieta pero se puede hacer se puede hacer correctamente con la ayuda de las nutricionistas las asociaciones de pacientes así que hay que estimular el paciente porque le cambia claramente la calidad de vida y disminuye las posibilidades de complicaciones como son la yeyunitis ulcerativa o el temido linfoma t algunas hoy hablábamos de cuál era la fisiopatología algunas se han intentado buscar otros tratamientos diferentes del de la dieta libre de gluten pero la mayoría han fallado el único que ha quedado realmente este en una fase todavía de investigación es el un bloqueador de la trasglutaminasa oral que todavía no tenemos resultados pero todos los demás realmente no se han podido utilizar o sea que como mensaje para llevar a casa la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se dan en individuos genéticamente predispuestos se desencadena por la ingesta de gluten su forma de presentación puede ser clásica no clásica o potencial su diagnóstico se basa en anticuerpos específicos y cambios histológicos característicos y su tratamiento sigue siendo la dieta libre de gluten estricta y de y por vida muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctora carlos muchas gracias